Este martes en Buena Noche, no sin antes ponerle un toque musical, ¿cierto Lady? Cierto señorita, vos está con nosotros en este martes nuestro contenido de este programa Buena Noche, Guillermo Fernández, el caballero de la bachata. Bienvenido. Gracias, gracias mi amor, gracias. Qué placer para nosotros recibirle en este momento en el cual se encuentra promocionando su más reciente éxito musical. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes, compartiendo aquí en Santiago, en la Ciudad del Corazón, en el super programa, un programazo. Buenas noches con Nelson Javier, el cocodrilo. Así es. Mencionaba yo que se encuentra promocionando este éxito musical. De verdad que está conectando de manera directa con toda la gente. ¿Cómo que dice la canción? Déjame. Se llama, se llama Fuego Cruzado, la canción que estamos promocionando. Que dice, estoy malherido, me siento culpable, desde que no estás aquí. Existe un motivo para querer olvidarte, pero como vivo sin ti. Fuego Cruzado. Fuego Cruzado es el éxito que se está promocionando. De verdad que está bastante bueno. Bueno, ¿cómo se despide este año 2018? Hay muchos proyectos. Ya lo que le queda es un mes al año. Bueno, 2018 lo vamos a despedir con muchas actividades, muchas fiestas en todos los pueblos nacionales. Estamos, incluso vamos a estar aquí cerquita. ¿Dónde vamos a estar? En Carabacoa, inaugurando Luce, junto al Cacique, Raulín, Jovení Polanco y varios artistas más. Bueno, tremenda fiesta, toda la gente de Carabacoa, La Vega y zonas aledañas que se dieron cita a este gran espectáculo. Gracias por acompañarnos en Buena Noche. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, pues nosotros despedimos nuestro contenido, Bailando Bachata de la Buena. Esa que nos aflora sentimientos en nuestro contenido y nuestro escenario de Buena Noche. Guillermo Fernández, el caballero de la bachata. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches.